Aca, aca atras Esta tocadisimo Esta tocadisimo el tipo Hay otro Venga Ya le encerre Muerto, muerto, muerto Va Vamos, vamos Aquí hay mas, aquí hay mas Ahí viene, ahí viene Tiene el anticanal Muerto, muerto Vámonos Báilale, báilale Báilale, báilale Cuarte Bien tóxico Es muy importante Excelente Mi victoria número O Cinco minutos ahí Ay